Y ahora vamos a conocer a un grupo de personas no videntes que gracias a su tenacidad y al entrenamiento que han recibido en el Centro de Medicina Oriental han sido certificados como terapeutas de Shiatsu. Dana Evilches nos cuenta la historia. Yulisa Padilla trabaja en la clínica Medinatural Senmanagua. Esta joven ciega se ha certificado en la práctica del masaje oriental Shiatsu, una terapia basada en los elementos holísticos de la medicina oriental. Shiatsu significa presión de dedo, una técnica bastante buscada por los extranjeros y por todas las personas. Ayuda al estrés y a varias enfermedades. Bueno, las crónicas no es recomendable hacer el Shiatsu. Yulisa perdió la visión a los seis años a causa de un tumor cerebral. Eso no la ha detenido en su empeño por superarse. Es un medio, es una herramienta para nosotros porque la empresa, porque como somos ciegos, no nos quieren dar trabajo. Nos ponen a un lado. Y yo considero que esto ha sido una buena herramienta para nosotros porque nos den trabajo, no nos den trabajo en hoteles. Por lo menos yo trabajo por sí misma, tengo mi camión. Y de cualquier manera, pues conforme todo lo que he estudiado, si no hay de uno, se busca de otra manera el dinero. Tras un largo proceso de selección, Yulisa fue admitida en este diplomado que le abrió las puertas a nuevas perspectivas. Son dos años. Uno es teórico-práctico y el otro solo práctico. Y a mí pues me gustó, siempre me gustó aprender masaje, pero nunca se me había dado la oportunidad de poder entrar en algún curso. Junto a Yulisa, cinco personas más participaron en el Diplomado de Shiatsu, impulsado por la Cooperación Japonesa y la Universidad de Medicina Oriental. Mantenimiento y disminución de los debatos. El profesor Akira Sunakaba es un voluntario japonés que arribó al país para compartir sus conocimientos sobre esta técnica de masaje asiático. Al igual que sus estudiantes, el maestro Akira es ciego. Yo enseñé a ustedes cómo atender al paciente y cómo investigar al paciente, cómo chequear todos los síntomas y cómo dar tratamiento. Ustedes estaban bien, esforzaban mucho y alumnos vienen aquí de muy lejos y alumnos tienen otra discapacidad, pero ustedes aprenden mucho. Por eso ahorita estoy mucho alegre porque ustedes van a autonomizar como profesionales de terapeuta. Vamos a empezar la clase de Shiatsu. Sunakaba es un reconocido docente con más de 30 años de experiencia. Ha participado en numerosos congresos y encuentros mundiales. Yo he hecho contribuir a autonomía profesional para los ciegos en Nicaragua. Yo dirigí la clase de Shiatsu y Amma para los ciegos. Ahora más de 80 años al menos yo he enseñado la técnica de Shiatsu. Después ellos trabajan en clínica y hotel o abrir sus clínicas y prácticas en su casa. Ellos ganan algunos precios. La enseñanza del Shiatsu implica el conocimiento de la fisiología humana y el dominio de la llamada técnica tocante. El método de educación de práctica de Shiatsu. Primero voy a demostrar todas las técnicas de Shiatsu. Después yo voy a explicar y alumnos van a hacer parejas practicar. Después yo voy a chequear de ellos, todas las técnicas de ellos. Para mí yo puedo chequear mejor problemas. Después yo voy a dar consejos para mejorar a ellos. Cuatro cosas de manera de educación. Es buena educación para los ciegos. Estoy ciego total, pero puedo enseñar a ellos. Marvin López fue uno de los primeros terapeutas certificados de Shiatsu. Ahora es docente capacitado para brindar enseñanza. Me impartió 540 horas clases para poder ser un instructor de los futuros estudiantes de Shiatsu. Igual que yo, ¿verdad? Ingresé acá en el primer diplomado, el 2009. Y pues he tenido el gusto de compartir el conocimiento con mis compañeros que han venido después de mí. Y pues ahora, gracias a Dios, estoy acá como instructor. Álvaro Novoa, de 41 años, también fue beneficiado por la capacitación de masaje Shiatsu. Debido a la falta de oportunidades de trabajo, yo me he dedicado mucho a lo que son ventas ambulantes. Yo he vendido en los mercados, abuelada, he vendido chicle, he vendido pan, he vendido lotería. Soy agente de lotería, inclusive. La vida de Álvaro ha estado marcada por el deseo de superación ante grandes obstáculos. Los ciegos hemos sido capacitados en muchas cosas. Como te decía anteriormente, yo puedo hacer muchas cosas, pero a mí nadie me da la oportunidad por el simple hecho de ser ciego. El desempleo, flagelo de las personas con discapacidades, lo ha hecho sufrir más allá de lo económico. Mi mayor anhelo es conseguir una plaza de trabajo donde yo pueda ganarme dignamente mi dinero, pues, para mis gastos personales, pues, mantener a mi familia y todo eso. Porque con este asunto de las ventas ambulantes, tuve un serio problema con el Ministerio de la Familia, me quitó a mi hijo, lo cual, pues, es una experiencia terrible. Porque el gobierno solo dice, pues, que nosotros estamos haciendo mal con exponer, a mí me acusaron de exposición y muchas otras cosas, pero no se dan cuenta de que en esta sociedad es difícil, sobre todo para las personas que ven, ya no digamos para los discapacitados. Entonces, es muy complicado. Álvaro y sus colegas resienten la falta de coherencia entre el discurso y la práctica de las instituciones públicas y privadas. En muchas partes hay rótulos, las empresas que están aquí por Ciudad Sandino, la carretera sur, ahí usted puede ver rótulos que dice, aquí empleamos discapacitados, pero a la hora es la hora, eso es una demagogia. Pese a las leyes de inclusión de las personas discapacitadas, los ciegos se enfrentan a un terreno hostil, que intentan conquistar con tenacidad. Habemos muchos discapacitados que tenemos muchas habilidades, inclusive en computación, porque hemos recibido capacitaciones, pero lo que queremos es una mayor conciencia, una apertura, pues, que confíen en nuestras capacidades. Que nos brinden la oportunidad de poder desempeñar nuestras capacidades, nuestras habilidades. Así como yo he salido adelante con mi discapacidad de ceguera, así pues, que miren el ejemplo y nunca es tarde, yo comencé a los 17 años, fue una experiencia única. De mis 17 años a los 25 que tengo ahorita, he logrado todo esto y nunca es tarde para seguir estudiando. Gracias. 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 Gracias.